Si sientes que mi querer no es rosa pa' tu rosal Cortala con tu desdén, que lágrimas hay brotar Mi sueño grabado está, grabado en punto final Mi sombra te ha de seguir, mi sombra te ha de buscar Amores que no han de ser, se olvidan sin recordar El mío no ha de morir, en tiempo ha de perdurar Te dejo mi corazón, sangrando de soledad Rociano con tu querer, que en beso ha de despertar El río lleva al caudal, soñando de regresar Yo sueño con tu querer, prendido a mi despertar La luna se esconde ya, dejando al amanecer Al hombre con caridad, la rosa de tu deseo Y él tiene sus condiciones, es de a caballo La fiesta ya está en marcha, señoras y señores Revenque, revenque que se está impuniendo Y un hombre de a caballo, de la Sierra Correntina Hace contrapelo por última vez, claro que sí El último piernazo, porque se va, lo está pidiendo Se me hace que arrancará de revoleo El pichón de José Otegi Señoras y señores, vamos a ver lo que pasa Si está el pingo, el pichón Que lo observe en la reunión, que va a defender su raza Se lo largaron de media vuelta Ahí está la lucha, mirá que lindo Empezó a echarle Se queda suspendido Empuja El hombre es como pegado en el loco Lo va direteando Se viene abajo ¿Qué le quiere salir prendido? Listo, 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 listo Listo arrancando la fiesta del potrillo Qué lindo cuando las tribunas se naranecen El porquino mate Qué va Bien Las guitarras por aquí Me están diciendo Ahora sí Ahora sí Sí Ahí está Pegando la vuelta en el pingo El más difícil de montar Como decía Don Héctor Umpierre El de las montas El de las montas especiales O el de las montas comunes de ruedas como esta Pero el de la vuelta de dolor Señoras y señores El más difícil de norquetarse Porque tras esta vuelta Tiene que haber un buen espectáculo Que arranque Que arranque La vuelta de dolor Anunciada por Don Juan Ordón Suelto Uyde Que dijo El primer espectáculo Nerece vuelta de dolor ¡Viva, mira, mira las patas! Lo tenemos A Juanito Tegui Maxi Sabana del 3 Que vaya preparando Fausto Moverse En el palenque número 1 Es muy a caballo en toda ¡Se va! Es un bojilete de Magdalena Está pidiendo la suelta Señoras y señores Movimiento de guerras En el palenque número 2 Se lo largaron En el punto punto Arshuaga Moza las orejas Reservado Patinándose Quiera batear los ganchos Ahí estuvo En un tiempo iligante De gineciada Y queda en brazos En el brazo De Don Julián Echemegúden Y el Pato Catoretti Haciéndole callecita Estos grandes apadrinadores Que llegan Desde General Madariaga ¡Bien! ¡Cien minutos más Por lo que al pido! Maxi Sabana De Luis Amado La Salpina En el palenque número 1 La petaca De Léctor Sosa Para Adrián Romero Al 2 El temporal De Pochi Santa Cruz De Licaína Cascallares Pago del Torro Para Juan Eloisa La ardilla De Ipampa García De Matariana Para Leo Pavón Dejamos los mensajes Para hace un rato Maxi Sabana De Luis Amado La Salpina Arrancó puesta La Salpina Besos Mira de la palma Mira que lindo Al palo abierto El paisano Se quedó Suspedido ¡Ay! Mamma mía Y arrancó los ganchos Pero se levantó El paisano Vamos Aplaudimos fuerte Muy lindo Lindo Las palmas Bueno Si venimos Ahí anda Una música Muy conocida Por si no la conoces Melodía De una de las ambas Conocidas En esta zona Hace el nombre De Juan Carlos Cupayolo De honor Si no quisiera Desmerecerme Se va Se va Así Para seguir En la web Y si no puedo Mirarte Es un lindo Su concierto Cuando Griten Me la rabia Estar tan cerca Y tan lejos Ya se Terminan las almas Les digo Porque se los vuelven A ver Eso Cerquita La rosa Néstor Sosa Trajo la petaca Lo depositó En la gramilla De los pagos De Vidal Romerito Es un hombre Muy de a caballo Un momentito a otro Señores y señores Todas las miradas centralizadas No se pierde ninguna Porque son todas buenas Movimientos de jerga Tiene la decisión Carlos Tochi Con el atador hermano Hombre que Estuvo Vaya Suelta De baguales Bellacos Y entre ellos El zorro Que se les entorpa Le quiero que están Es palo 2 Y estamos Para que vayan Conociéndolos Y es que no lo conocen Se va Señoras y señores Me dice Me dice Que arrancó Queriendo a la línea del cielo Ahí está Estándole a la noche Al país Que lindo Le sigue con la mirada Bueno, bueno Bueno Ya tocó el cuerpo Y le salió Caminando al pasado Que grande Este Juancito Eloisa De Pochi Santa Cruz El temporal Ha derrotado San Carvón Hagamos una vueltita Por el 3 Andamos Con la ardilla Del Pampa García Para Leo Cagón Que se prepare Que se prepare Luis Pratula Arón Tor Y Walter González Guitarra, guitarra mía Por más de que el sol aun arde Quiere decirle a esta gente Buen provecho Y buenas tardes El momento es oportuno Un compañero de aquellos Alegante don Ramello Nos vamos al palo 1 Me voy señores Con el Luisito Pratula Ahí anda Ahí anda su compañero Van a correr el atalor Otra de las especiales Salió grande La red de la tránsula Vengo con el pico En el suelo La Saina La van remando La castiga El cruzadito Llega el campeón Llega Buen visito Entramos en un tiempo De fileteada Ya no lo presento Lo conoce la patria Y de improviso Arrancaba bravo el tranco Del reservado Corcoviando Y yo me quedé pensando Ginete pa' serle franco Con un pañuelito blanco Que volaba en la ocasión Respeto su condición Y no es por hacer caráctula Era Luis El Gautos Paratula Como se dijo campeón Estoy esperando dos señores A Darón Tor Se llama la bracita De Horacio Igrecia Me voy con otra emoción Para el que número dos En el tres lo espero Walter González Ahí estoy esperando Un tiempo de silenciada No levanto Los tangos Los veros Ahí está Darón Tor El loco de los pago De la racuta De la escucho Se llama la bracita Se volvió a quitar Y no Poner el aplauso Lo mismo Con elador La llorita sangre Le dice a los puesteros Me quedo con la bracita De la marca de iglesia Y el loco de allá Escúchale a los todos Lo trató de forma resia Es bueno que se repita Como dijo la bracita Era la barca de iglesias Poniendo su condición El hombre se iba jugando Y salía quinepeando El querido amigo Aarón La rilonga corralera En este tono especial Le canta el hombre al vagual En este paisano trillo En la fiesta del cotillo Acá en Coronel Vidal Bueno Palo número 3 Viva el Martín Bierro De Cacho Viva el Walter Con raza de las especiales En la rueda general El suspenso cobra vida En el palo número 1 Sabu y D Ojos atentos Debajo de la divisa colorada Estoy esperando un tiempo Me jireteaba Se va señores Se va Se va el fausto iglesia Otro de los patas pesadas Que ayer lo encontramos Otro cuando llegamos los ruegos Le corre el relatador Se vinieron juntos Le quiere salir Le quiere salir Le salió Es el palo número 3 Para el caído Ponle un aplauso a los amigos Fue todo hasta que fue Te dije no Te lo digo ahora Para el amor Hay vueltas y señores De honor me dice Cultivando las raíces Vamos a ver Se llama el Leo Contreras Nada más y nada menos El gateo se llama el naipe Ahí está De los perajes primitivos De los pagos de Ayacucho Estoy esperando un tiempo De fileteada Colmó el reventa en el mástil Del brazo Lo levantó El taco Salló el naipe Lo castiga el cruzadito Le ventiga el reventa Los aguas Se volvió la pisada El gateado bueno Voy a esperar Ponle el aplauso Leo Contreras Es el naipe repasador De ahí abajo Y después vemos Y después vemos Después de los doblanos El 3 Fabio Severo Los volvemos a nombrar Estoy bebiendo la monta De Scotty Villalba Pane número 3 Estamos bien muchachos Estamos bien Estoy esperando señores El grafo grande salió El señor Columbo Ahí está De allá para la parte La reservada La rula pisada La cola como una bandera Flaméa En el año El reservado Abajo Tiempo de fileteada Scotty Villalba Acá vamos a hacer La marza parador La maracara Regaló que a la maroma Le cruza lo corretor Y le implante Los escenarios de fileteada Y lo viene haciendo De la misma manera Con el Pedro Galeano Y se está lejos De Omar Mariano Se nos va Paneca número 1 Paneca número 2 Ahí está Ahí salió Ahora nos vamos todavía Pedro Viejo Se patea la petita Pero hay un hombre De a caballo Con cintura Vamos todavía Agarren Agarra A 60 kilómetros De la cochea Y gracias Gracias por tirarme Y dejarme estar Arriba de ese escenario Junto Junto con un gran compañero Que bajó Desde la martineta Che Nos vamos Estoy con vos Estoy con vos hermano El Fabito Acevedo Che El Fabito Acevedo Que está en el palo Número 3 Donde tuvimos Una jornada linda Una jornada impecable Con Facundo Quiroga El extraordinario Un vallador Sin desmerecer a nadie Así está Ahí salió El Fabito Acevedo A papajapa Che Le va haciendo cintura Se despega el pico Vamos Fabito Viejo Es va el club Ahí estaba Aquí A ganar Agarradores El Sorsal Del Sur Con Fernández Con el Fabito Acevedo Compañero Esas son Esas son las cosas lindas Que tiene La vida Que nos da Masajes al corazón De recorrer Y andar las distancias Con estos jóvenes Quinetes Damián Bilobi Que basa de Vichita Cañá Santa Fe A vos te estamos observando Es la madrina Se ve del revés Es un hombre de caballo Sí señor Es el turno Va a estar como calante Cantando Mira que lindo Se les espera la cegua Es un hombre de caballo ¿Sí es? Agárselo ganadores El hombre Damián Bilobi La madrina De Canto Alcávez Eso Así Así se baila Llegamos Llegamos En el viaje Este jovencito Bueno Hablar de aquel Acento De su padre Cuando la La yegua La cautiva Llevaba Noventa y seis Bajares Noventa y tres Pero nos vamos Es Martincito Tancredi Ahí está Es Correnés Vidal En su jarra Ahí está Bueno Bueno Estamos bien Patiño Estamos bien Le regalamos El aplauso La ardilla De Julio Mendizábal Con el Martincito Tancredi En el uno Tiene que estar Dario Suárez En el dos Silvio Verdun Silvano Verdun En el tres Paulo Beigoro El presente De gineciada En el palo Número tres Animal Desfogón De triple Animal Gatiado Que tienen espinas En el lombo Estos gatiados Pero esta lleva De nombre La semilla Vamos Emiliano Viejo Coronel Vidal En tus piernas En tus brazos En tu mente Aquí estamos Aquí estamos nosotros Para gritar ¿Qué te dice? ¡Dese a caer a la semilla! Vamos Emiliano Viejo Pero no importa Hay un aplauso Para regalarle Sí, hay un aplauso Para regalarle A Emiliano La liga Y vuelta de honor Eri Tenemos vuelta de honor Vamos todavía ¿Para quién, Emi? Para Franco Su hermano Se sabía Vamos todavía Es para Franco Su hermano Che Ahí está Esta es la vuelta de honor Como decía Nuestro compañero Gustavo Avello El relator de América El relator del país Dijo Que era el animal Más difícil de votar Se le dejó un poco de Guarda Muy bien Muy bien Muy bien Pero Que aguante ese aplauso Que aguante ese aplauso Che No le gustó nada No le gustó nada Gracias A las guitarras A las guitarras Por acá Que le van a echar Seguramente un fial Pero ahí viene Nico Ahí está seguramente Con su guitarra en la mano El payador de roja Señoras y señores Néstor Ramés No me lo he hecho Ya tal vez Salió Salió del uno Salió del uno Salió del uno Ahí está El Dario Suárez Está trabajando el hombre Estamos todavía Está peleando Lo bajó Lo bajó Lo bajó Lo bajó Lo bajó Lo bajó Mi querido amigo Mario Arranco sin protocolo Pero no lo dejo solo Arriba del escenario Un jinete extraordinario La salida que encontró El caballo lo bajó Cosas que pasan mi amigo Pero en vida luna abrigo Hechos contra le doy yo El caballo que baja Los pagos De Cornel Pringle Se llama la Y por la Esperanza Pero estoy en uno La guitarra La guitarra La guitarra del payador Nicolás Nicolás Me peganito Esta guitarra que viaja Compañera de mi vida Conoce todo este mundo Conoce la lucha aún Y cuando suena parcero En la lucha desmedida Le está cantando el jinete Aquel Silvano Verdun Buena suerte para el mozo Le estoy deseando en un verso Mario Escurria lo redata Y yo levanto la voz Silvano querido amigo Suerte yo lleno de mozo Le digo Y ya arrancado Allá del pané quedó Allá del pané quedó Y volvió a quedar pegado Porque es un hombre guerrido Sobre de ser reservado En esta linda ocasión Vamos Silvano mi amigo Yo le grité convencido Y el aplauso en la tribuna Del frente ya se escuchó Hoy es sábado mi amigo 3 de marzo Que alegría Llegar cantando a este pueblo Llamado un coronel Un viejo caballo de la sangre Era de la marca De don Ángel Ordóquil Y que después fue a mano Del portín caucho de San Caritano Cuantos recuerdos De un nuevo presente Y acá está un hijo Aquí está el Poblito de Gordia Chotilla de mí Que nos queda La esperanza salió Salió a la lucha Ahí está girateando Lo bajó Lo bajó Lo bajó Lo bajó El aplauso señores Y el canto suyo compañero La sangre de la percálida La reservada señor Dice Ramello Que tiene Yo le canto Al montador Atención hijo El hijo El hijo Porque mire este chico Un reservado señores De los hermanos Todos 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 Cosas que pasan Mi amigo Emiliano En forma Ilosa Salió Y yo dejo Una glosa O una cestilla Hernandiana Ese caballo Con gana Corcoviaba Es de Colón Y yo me voy con Ibarra Y me voy con Lucas Ahora Y yo salió Bueno Ese caballo Bueno Bueno Lo bajó Lo bajó Salió Caracobriando Señores Era un comisario Era un pedazo Ibarra Compañero Ibarra Ibarra Es de Dorrego Don Luis Acosta García Le dejaré Una poesía Recordando Al fallador Dorrego Un pago Señor Juez De la provincia Mía El fallador Que decía El fallador Que cantó El día La patria Le habló Yo igual que le he hecho un halago Anduve de pago en pago Y el ninguno se quedó De Valuca De Valuca De Valuca De Valuca De Valuca Señores Ahí está Ahí está Todo Ahí está Arrancó Arrancó El pico Azal Desabuchó El caballo Otra Saburía De Juegos De Quiroteada De toda la cosa Pero mira que bárbara De Juegos Tiempo 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 De la Juega De la Juega De la Juega De la Juega Lucas Amarengo En el Cogón de Líbano La Boriza Papeor Andra Cadono Marrosa Don Córdoba Y Don Gallego Un gaucho Abrazo Despliego En esta tarde Armoniosa Y pa' continuar La cosa Se va compartiendo El pan Virgencita De Luján Pues dame La bendición Y el Que está abriendo El portón Pues se llama Berluja Muchísimas gracias Para todo Y la verdad Que es un gusto Es un gusto Escuchar esa guitarra Esa guitarra Que tira Que ha recorrido el mundo Que ha recorrido el país La guitarra De Nicolás Membriani Por ahí Las miradas atentas Al palo número uno Donde está El festivalero Uno de los grandes Pico que baja De aquella linda Provincia de Entre Ríos Pero fue Estable Mereciendo Que hay un hombre Pegajoso Que se llama Joaquín Zavala Es nuestro Es de la bendita Provincia de Buenos Aires Este año Representó A Capital Federal Pero es nuestro Es de General Madariaga Es de Villarrot Aquí está Aquí está Hoy En esta cuadragésima edición De la fiesta De El Pondrillo Se vino Con un tercer premio Desde allí De las noches De El Colón De El Coraje Sin enviando Gracias a los que se va El festivalero Ahí viene Joaquín Zavala Vamos todavía Hay un tremendo pico Pero bueno Lo acarría El festivalero A Joaquín Zavala Y se baja De la manera Más cómoda Echándole Echándole La pierna Para lo de montar Así estábamos Entonces Observando Al festivalero De Claudio Franco Con Joaquín Zavala Así llegando Afuera Los hermanos Se han unido Eso dijo en la ocasión Y yo Con el corazón Lo repito Convencido Y no le voy a negar Otra frase Del poeta Cada lección En su teta Es el modo de papá A la derecha El pago De las armas A la izquierda Las sierras De El Tantil Anuncian Llegando Al rededor De la alcance Con algunas pesetas Que cambian El horizonte El fondo En la espalda Del escenario El mar Que choca las horas Panador En la estollera De los puertos La espuma El remolino Llora la ausencia De marinos perdidos La gaviota Boca en los picos Y para adentro Con el mensaje De Alfonsina Buscan 44 esperanzas Que no volvieron Panador Acá está Esta edición Es la número 40 Para el pueblo De Vidal Todo orgullo Representa Una mano levantada Ya me lo dice En verdad El martisierro Igual que yo Del palo Ya se va Me voy al palo Número 2 Me voy al palo Número 2 Estoy en un tiempo De jubeteada Hermoso cielo Sepúlpio Hermoso cielo Sepúlpio Estoy esperando Palo Número 2 Le vuelve a cambiar Le vuelve a cambiar el sonido A la guitarra Agarró el coperito Se va el martisierro Se va Gacho Aquel del relincho Quiso estremecer La ausencia De su compañero Y nos dejó un mensaje El pico este Salió grande El martisierro Va a ser Walter González Va a ser La pere de espera Vamos Walter González El martisierro Se hizo una biblia gaucha Y en el remolino De coraje Le improvisa Allá se fue el martisierro Un día sale Otro no sale Entre compras y babueles No es nada Hermano querido Usted es jinete aquí en Río Gaucho Walterio El plan ha cumplido Hemos cumplido En septiembre Estamos cumpliendo exactamente Los 50 años Vaya Vaya que nunca había Nunca había venido oficialmente A relatar una fiesta de fotrilla Y hoy Cuando ya Mi relato Va fundirando el trabajo He tenido la suerte De llegar Con mis compañeros Néstor Con Con mi payador De los que pesaron Muy chiquititos Cuando tenía 14, 15 años En las noches del color y del coraje Hoy Ya un hombre Hasta de barba De barba entera Señoras y señores El Nico Membriani A ver su río Y ponemos en la guitarra Y se empieza De bancor De este hombre Que llegó desde Roca También Por primera vez A la fiesta del fotrillo A la fiesta del fotrillo Justo acá en la jineceada Una vez en la avenida Vine para una payada Pero hoy vine a conocer Este ruedo tan hermoso Y un puñado de paisanos Que además son criteriosos Para la organización Le ponen todita el alma Por eso merecen palmas Y quieren la tradición Por eso levantaré Una copa de amistad Y gracias en realidad Don Fernando Saúl iré Ahí está listo señores Ahí está listo el palenque número uno Por favor Si hay que hacer una copeta Pueden matar los dos los que están Los que están en la zona Señoras y señores Me voy al palenque número uno Me voy al palenque número uno ¿No ven? ¿No ven? Que con el neto Somos dos profesionales Estamos trabajando en el senado Ahí está listo Cien dólares Y señores Me voy Arranco la media vuelta Ahí está Vamos Chichona todavía Sigue trabajando El nombre de Branser De la provincia de Buenos Aires Ahí está Chichona Tiempo, tiempo, tiempo El aplauso, el aplauso Un abrazo Atención, el tercer premio Atención, el tercer premio En la categoría clima Lucas Alvarengo Que montó la bolita del Fogón de Guido Si quieren vamos a venir atrevindo Al poquito El segundo premio Se va para Maicú Jodio Acevedo Montó el torsal del Chulgo Fernández de Cacharí Y el primer premio Al correntino Joaquín Grioño Que montó el pichón de José Otegui Vamos a aplaudirlo fuerte Estos fueron los premios En la categoría clima Y ahora estamos Ya para romper el fuego En la categoría clima El beso de tu boca Yo me vi Amor de mis amores Vida mía Que me hiciste Que no puedo consolarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal A mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado Que la gente De esto no se enterará Que gano con decir Que un gran amor Cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa a mí sufrir Y pensar que te adoraba tiernamente Que nadie sepa a mí sufrir A mi cariño tan sincero Que nadie se encuentra en el interior Tal vez me circula